antes de que me vaya quiero el paeso un de este bueno la cosa ahorita le dije yo allá está Ramón Ferdulero ese soy yo y dijo yo no lo conociste háblele, háblele, háblele háblele, háblele, háblele viene uno hace tres horas se enterró que estábamos aquí no, pues si ando ocupado ya que estaba, rompimos el quinceor y lo estaba arreglando no ocupado, un saludo no le niegan, ahí den por ahí un vato pimientita, miren al mojo de ajo al estilo wasabi la costa los mejores mariscos de todo el mundo son aquí y nadie diga lo demás porque realmente así es ya me dijo que se pergaba la ayuda ¿eh? se me hace que no se me hace que no si ya valí una ya ya la última ya te va a echar ya va y le hay que esperar acá porque lo van a dar viene la llave mira capulina el del motor no se acuerdan el que fue a vender el motor con quien armando leal viene allá va eh el di junto a mar armando leal que en paz descanse no toma insoportable loco lo que le está pasando ya la me quedo hecha bronca me quedo hecha bronca la de la batanga la de la chingapanga la otra vez no, que mal andaba ese día loco la verdad pedo no, no andaba pedo ahora dime como andaba pedo andaba de más no para la demás se ha atravesado oiga don Ramón yo creo que si no nos dan los números nos vamos a tener que llegar a dormir allá a Tamazula no, nos vamos hombre chingados siempre ah bueno hora y media estamos culicando hombre no, yo ya sé pero a veces yo lo digo por el copiloto yo estoy esperando a mi me vale virgen ven yo estoy esperando a que hora les van a echar las calabas y las papas y los dejotes papas y todo ya, ya quita eso de ahí quita lo de ahí la verdura ya te la paga ya, falta a la cerveza le falta hielo y no hay ¿no nos dieron hielo? no digo no pedimos pero por el tiempo para querer hacer una cuchara bueno déjame bueno para todo lo que estás haciendo ahí ¿estás llegando? ¿estás llegando? ¿una cuchara? venga madre nadie le gusta va a mí yo por eso no tomo los cuartitos te hace 35 años Chacon Chavira llegaba allá a Tamazula y preparaba sus mariscos él decía que ponía la mano de obra nada más mano de obra la pura mano pero mire una mano de obra de primer mundo se lavo las manos hace cuatro días dame los camarones allá ese plato bueno no hay cuchara pero otro día también aguantaba aguantaba otro día rico si te hace el paro soy enemigo hasta el pendejo del puntado es la segunda vez que me he hecho también soy enemigo de esta chingadera unos camarones no necesitan mucho limón para los camarones mucha gente los baña demasiado y lo hace que se amarguen si así es capo cuénteme la del motor si se puede ahorita o al ratito pero venga para renovarla porque ya está viejona esa y está buena la anécdota pero viene cuando tú miras una película unos paisajes tan bonitos estás en la vida real vale madre todo ya no viene en peligro es cierto a mí me tocó estar en Puerto Vallarta y entonces había un un video de la de la española la rocia durcal unos delfines la guirnalda es la que le da el sabor la mano la mano peluda esa es la que le da el sabor al marisco a este marisco de un camarón sacado de estos rumbos preparados en estos rumbos donde se dan los mejores mariscos es en guasave es en guasave en sinaloa a nivel mundial a nivel mundial la salsita la salsita no es salsita y por eso le mandamos saludos a todos cuatachos cuatachones saludos un abrazo muy fuerte aquí estamos miren nos vamos a comer unos mariscos bien sabrosos dejen a un lado de que le meta toda la mano todos le meten la pinche mano hombre que le falta la salsa donde esta la salsa no no tenia muy leve ah pues hay que si claro nomas quita el adentro el interior ah pues no va a tener sabor para que lo de hecho entonces ah pues el interior es el que le da el sabor pues haga el chelito es que tiene que ver el interior ah no sabía porque le pone el limón encima y es lo que lo vas a curtir ya se yo lo de las dejo ya se lo de las dejo ya se lo de las dejo 687 ahí también me abrazo 687 ya tiró la botella con el caldito ya se hace más 687 183 41 49 bueno ese es el número de de si porque el 3 se llama pero Raimundo o sea no ahí lo traes donde está el telombo no usted en la casa tú no lo marca y yo lo estamos en las costas estamos en las costas sinaloenses de Guasave miren conviviendo desgustando unas cervezas unos mariscos unos pocos de quejene unos pocos de quejene la gente pues se prepara mañana sábado van a ir a pescar a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana con toda toda la fe del mundo y la cruda la actitud y cruda pues miren con cruda pero pues así se van así se van la cruda realidad tempranito a las 6 de la mañana aquí sale para mal comer y bien tomar y como diría Villarreal aunque sufra la familia decía eh quien entrado le valía verga lo que traía se lo compraba cerveza y decían que sufra la familia el avioncito pues andaba a gusto el viejo el hijo desgraciadamente paz descanse paz descanse Vidalín un saludo para Villarreal para el mayo alejandrino para el chono guaridi para todos y cada uno de todos los cuatachos de allá de Tamazula Guasave Sinaloa próximamente vamos a ir a grabar a la bruna la bruna tochi les va a gustar los ojos los ojos a la bruna con la casaca con la bruna el chono la de Juan Graviel amor que amor eterno amor eterno todavía no escuché el hace bueno el chono buen cigarro buen cuatachón el chono cervantes al cuadrado saludo a la bruna por el chono claro que sí ya no fuimos a Maribald de esas cosas pues no sabemos porque nunca lo ha hecho delante de uno pero su cerveza y la desgusta y las toma a gusto ahí conviviendo el chono alias el chubuki el chubuki el chubuki otro ruela ruela no 8000 de ruela y ruela así así subo pues decían que era la mato para este hotel de tomar este quiero que se no lo sabe por qué y si lo prepara mejor que pancho perico un pariente mejor su historia con su pedido nuestro barrio listo ya está a ver don ramón eches una tostada para aquí vamos a desgustar estos sabrosos mariscos sinaloenses de wasabi acérqueme la camarilla no está la salsita el mar aquí fue su chingada madre temporada 2020 kobe 19 y le llaman le dicen hijo de su chingada madre kobe 19 que dios nos agarran parados porque nos confiamos un chingo como la ola de llanto en abono estamos casi a lo que está haciendo con para el mundo si quieres y la chaco claro miren plebes temporada 2020 kobe 19 camarones de wasabi de sinaloa de nuestro méxico querido lo mejor que ha dado el mundo no no primero quería que el chaco lo probara si si pero ya que mire ya que mire que es que es preparado este preparado ojo no ojo 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 este preparado es de los mejores de los mejores preparados al compañero tomele 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 por favor lo avalan 35 años y más preparando mariscos pura mano de obra el no pone mano de obra o sea la mano de obra lo que es lo que es lo que es lo que le quería decir es que dice mi mano de obra y como diría el enrique pero no vamos a entrar en los detalles es mano de obra pero una mano de obra calificada y que nos diga aquí el compañero tomele a ir el que sigue ahora dame 8 échale para que vea jajajaja al enchilado que le va a echar ganarte esta vergüenza voy a agarrar otro ? jaja el chilo canhuel ojo me hable el segundo chaco nina tu mary le fue gente No hay mejores mariscos que estos A la orilla de la playa Recién salidos Aunque se va oscuro Recién sufridos porque se sufre pescarlos No nomás es decir Ay quiero ser pescador A la mar Mi madre Es una chinga Cuestan Son sabrosísimos Pero el preparado de aquí el compañero Es lo mejor Chaco no cierren Quienes de su opinión en el comparabón Se enchiran Ay estás con eso No se diga más Y como buen sinaloa fluente Como buen mexicano Tamazuleño como le quieran llamar Estas miren De vidrio Acompañadas Al calor de las copas Como dicen donde quedó la brinata Esto es lo mejor Esto es lo mejor La neta Tómale aquí amigo Lo avalan 35 años y más preparando mariscos Que tal están Muy ricos Están riquísimos y lo que reciben Aquí no hay inventos Aquí no hay improvisación Aquí es la pura realidad Sabe hacerlos Sabe prepararlos Y están bien sabrosos Y al calor De esto miren Gente aquí estamos en el caracol Guasave Sinaloa Desgustando mariscos Cotorreándola Y a todo dar Estos campos pesqueros Desde Radio Guarida Y aquí pues aquí estamos Con el Rey Valenzuela Don Ramón Verdulero Chacon Chavira El hijo del Rey El güero El güero